Buenos días, nos encontramos aquí celebrando los 39 años de aniversario de la Unidad Educativa Nacional NAPO. En el segundo día de la celebración de los 39 años de vida institucional de la UEN, en los predios del plantel con la participación de estudiantes, padres de familia y profesores, se realizó la feria gastronómica con la exposición de una diversidad y variedad de platos típicos de nuestro país. Bueno, el ingrediente principal de este plato es el chancho. Hoy a la madrugada los padres de familia lo mataron al chancho y ahora estamos deleitando de la deliciosa fritada de chancho. Representamos al paralelo C del tercer año de educación básica. ¿Y el plato de dónde es? Es un plato de la sierra, pero el Ecuador se ha dispersado el plato que se lo distribuye a nivel de todo el país. Los ingredientes especialmente son las papas, la cebolla, la hierbita, la cebolla colorada, la carne, el huevo, los chorizos. Para preparar este plato se demora unas tres horas máximo y es un plato muy exquisito, específicamente de la sierra. Y también lleva su vasito de cola o de limonada. Este plato típico es el cuyasado, el gran plato famoso de la sierra ecuatoriana, que es muy apetitivo para todos los turistas y ecuatorianos que les gusta y que nos han dejado nuestros antepasados, como es el cuyasado. Estamos representando a cuarto A. Este plato típico viene de esmeraldas, muy apetecido más que todo por la costa y, pues bueno, por ende, nuestro jugador. Y los ingredientes son el refrito, sal con vino, pimienta, orégano, por supuesto, verde, maní y lo indispensable es el cangrejo. Entonces, se va variando según el procedimiento que se va siguiendo, el refrito, el verde, el maní y luego el cangrejo. Se ha acompañado con una ensalada que ustedes ven, puede ser también con cola, con cerveza, que siempre lo hacen, pero ya personas mayores. Por eso lo hemos puesto allí, porque es un colegio, ¿verdad? Y también puede ser con una naranja o con algo al gusto de bebida que ustedes puedan hacer. Que hizo la delicia del paladar de quienes nos honraron con su presencia. Un excelente sabor, sobre todo esta cangrejada, tiene ese cariño y ese sabor de la huella. El churrasco, es el único que he comido. ¿Y tú, este Yanni? Pues está muy bonito todo y yo les recomiendo ir a comer ahí, qué rica comida, Dios mío. ¿Qué es nuestra comida? ¿El precio del plato? Tres dólares con cincuenta centavos. Con cámaras de Joan Legarda, Samantha Llanza, La Hora de la Verdad.